Golfito se vistió de gala para recibir a 400 triatletas este fin de semana en el Campeonato Nacional de Triatlón. El número de triatletas es un récord para la localidad que cumple ya cinco años de recibir esta importante actividad deportiva. En esta ocasión los ganadores fueron Ron Arkerson en masculino y Raquel Solís en femenino. Arkerson estadounidense de nacimiento se corona por tercera vez como campeón nacional y se prepara para competir en dos semanas en el Campeonato Mundial de Serra en MAU, Estados Unidos. En bicicleta son alrededor de 20 kilómetros. ¿Y en atletismo 40? No, en atletismo corren 10 el que hace mayor distancia, 5 el que hace menor distancia. Nos decía la presidenta de la FEUTRI que en esta oportunidad se inscribieron más de 400 atletas. Más o menos, alrededor de 400 atletas estuvieron inscritos tanto en juveniles, niños y grupos por edades o mayores. Ahora, ¿todo esto tiene una logística desde hace algunos meses atrás? Sí, ellos se está manejando una logística desde hace meses, igual la fecha del Campeonato Nacional todos los años está fin. Ellos deberían de saberlo, antes de usted practicar cualquier deporte debería aprender y leerse el reglamento para poder competir. Mucha gente no lo hace, uno debe estar aquí guiando y educando a los competidores dentro del deporte. Entonces, se tiene que aprender que se montan después de la línea y desmontan antes de la línea también. Por medio de una publicación de la Federación Unida de Triatlón de nuestro país, a las 6 de la mañana del domingo arrancaron las categorías split y a las 6 y 35 minutos de la mañana, la distancia olímpica incluidos los atletas élite. Un mar totalmente calmado y adornado con boyas de demarcación gigante fue el escenario perfecto para dar inicio a la jornada dominical. En élite, el primero en salir del agua luego de nadar 1.500 metros fue el junior Álvaro Campos del equipo Copenhague, pero apenas 15 segundos atrás venía Armando Abaunsa de Panamá, el triatleta olímpico Leonardo Chacón, Julio Ballestero y Pablo Herrera. El tercer grupo perseguidor era comandado por Rock Arkenso. En el caso de ciclismo fue de continuos ataques protagonizados por Chacón en las primeras vueltas, pero fueron controlados por el gran contingente Copenhague que tenía 10 hombres en sus filas, quienes luego lanzaron el ataque a Venegas para minarle fuerzas a Chacón. La carrera a pie sería de principio a fin por un hombre, Rock Arkenso, quien al salir de la transición 2 partió cual fuera una prueba a 400 metros y dejó rezagado a Chacón. Así las cosas, en la primera vuelta solo quedaba una duda, ¿quiénes serán los hombres que completarían el podio? Chacón mantuvo un paso constante, mientras que el juvenil Ernesto González y Federico Venegas peleaban hombro a hombro por dejarse la tercera casilla. Finalmente, la escalinata de honor fue para Arkenso, seguido por Chacón y tercer lugar para Venegas. Por su parte, en femenino Raquel Solís no tuvo ninguna presión, pues desde el inicio salió a los pies del tercer grupo de hombres, élite al lado de Ron y Federico Venegas. Hizo los 40 kilómetros de ciclismo sola y corrió los 10 kilómetros de igual manera. La campeona centroamericana, Alia Cardinale, había anunciado recientemente su retiro, razón por la cual nunca tuvo ni sombra. En segundo lugar llegó la atleta Adilina Jiménez y tercer lugar Valeria Ávila. En realidad es un evento muy bonito porque el equipo se junta y todos venimos a apoyarnos. Ahora en la parte de la carrera vamos a tener los niños que compitieron ayer ayudándose en la parte de transición y todo eso. Y al final de cuentas es parte de la formación que queremos con los jóvenes y que el deporte, específicamente el triatlón, empieza a surgir aquí en Costa Rica. ¿Ya había venido a golfir? Este es el tercer año, correcto. El sábado compitieron más de 100 atletas menos de 14 años, siendo la categoría de más crecimiento a Levines. Sí, sentía que me había preparado muy bien para esto. ¿Cuál fue la etapa que tal vez te costó más de estas tres? La carrera, porque se me metió un cólico y me dolió mucho el estómago. Y sí bajé mucho el ritmo al principio, pero ya después se me quitó y pude volver a montar un ritmo. Adiós primeramente y a mi familia que siempre me apoyan mucho y a mis amigos. ¿Es tu primera vez acá en Golfito? No, el año pasado habías competido. Esta preparación tuvo meses, ya venías esperándolo. Desde Juegos Nacionales no hay parado de entrenar. La próxima fecha del calendario del Triatlón Nacional será el famoso Triatlón 111 en Quepos, Punta Arenas, el 2 de diciembre.